Hace algunos días Cristiano Ronaldo se reincorporó a los entrenamientos de la Juventus. El portugués pasó parte de la cuarentena en su país y regresó a Italia para regresar a la actividad con los de Turín. Pero ahora mostró una cualidad más con el balón y sus pies. El atacante anotó una canasta en el campo de entrenamiento de su club. El cuadro en el que milita Cristiano Ronaldo compartió el video en sus redes sociales y de inmediato sus seguidores se mostraron asombrados.